Con la aprobación de proyectos de acuerdo, la elección del Contralor se dio clausura a las sesiones extras por parte de la Asamblea Departamental. Fueron 10 días en los que los 11 diputados del Departamento de Caquetá debatieron y aprobaron varios proyectos de acuerdo, entre los que se encontraba el aumento salarial de funcionarios de la Administración y facultades al Gobernador. Por la terminación del periodo de sesiones extraordinarias, la Duma Departamental dio cumplimiento a lo establecido en la resolución de convocatoria. En el primer punto terminó el proceso, el cronograma establecido para la elección del Contralor, tirando como elegido el doctor Eduardo Moya, realizando su respectiva posesión. En cuanto a los proyectos de ordenanza, el proyecto de ordenanza 06, por medio del cual se realiza un incremento salarial, se le dio el respectivo estudio, primer debate, segundo debate, análisis en comisión, y un tercer debate dando un incremento del 7.7% a cada uno de los empleados o funcionarios del ente gubernativo. En cuanto al proyecto de ordenanza número 07, por medio del cual se realiza facultades pro-témpore, el señor Gobernador se aprobó también en primer y segundo debate con unos cambios, estableciendo unas facultades pro-témpore solo hasta el 31 de mayo. Según el presidente de la Duma Departamental, para el mes de mayo se deben hacer una segunda convocatoria a extras, para debatir y aprobar el plan de desarrollo. Está establecido de acuerdo a lo planteado por la parte normativa, el 30 de abril el gobernador hace entrega del respectivo proyecto de plan de desarrollo a la Duma Departamental para el respectivo análisis y aprobación, y estaremos en el mes de mayo haciendo ese estudio. El tema no se ha definido, pero esperamos que sea mínimo de 10 a 12 días, porque hay que hacer a diferentes convocatorias con los diferentes sectores, con los diferentes grupos económicos, con las diferentes comunidades, para que cada uno escucharla aquí en la Duma Departamental y verificar que sus inquietudes, sus necesidades, estén incorporadas dentro del plan de desarrollo, que es la carta de navegación del gobernante durante el 4 de año. En las sesiones ordinarias del mes de junio, la Asamblea Departamental continuará haciendo el control político, donde está previsto citar al director de Corpo Amazonía, el gerente de la electrificadora del Caquetá, entre otros funcionarios de empresas públicas y mixtas que brindan el servicio en la región.